Hola gente, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo video, vamos a reaccionar a Boca, Patronato, arranca la bataneta. Señores, súbanse. Por fin despedimos a un técnico impresentable y bueno, la mejor decisión de Riquelme de que está en Boca. Señores, vamos con la reacción del día de hoy. Hoy para mí debuta Bataldia como entrenador. Para mí hoy, hoy sí, hoy voy a hacer algo que no lo hago usualmente y gana Boca 3 a 0. Gana Boca 1 a 0 para mí, 1 a 0. Corto. Vamos todavía. Están jugando con un 4x3, ¿no? No importa, pero está bien, esto está bien, así quiero. Es la primera vez que veo a Edito en Boca. Bien, 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 bien. Una vez tiramos al arco. No, pero ahí está mejor el partido. Es que Dios mal, Pavón mal, Pabón mal, Briasco mal, Básquez mal, todo mal. No te gusta, porque aquí va. No, Briasco una vez, por favor. No, es que se equivocan todos. Briasco se equivoca, Básquez se equivoca, Pavón mal, Advíncula mal, Fabra mal, Izquierdón mal, todo mal, viejo. Agarran a Rosy, agarran a Rosy, agarran a Rosy. Claro, claro. Agarran a Rosy. Pero bueno. Claro, papá. Fue falta de ataque, papá. Se va hoy cumpleaños, Agustín Rosy 26. nada, no fue nada se equivocó a la venta es más, se estorba un poco a típula pero el futbolista de patronato no hace absolutamente nada Delfino enseguida se dio cuenta que no había sido falta que terminó el primer tiempo Boca y otro papelón más no le puede ganar a patronato no le puede ganar a patronato no le puede hacer un gol un gol a patronato papelón de Boca histórico quedarán en la historia como los jugadores que no le pueden ganar a patronato un partido gente arrancó en segundo tiempo Boca haciendo papelones otro día más en la oficina Boca empada con patronato ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Ay dios! ¡No se han dado la devolución! ¡Está volando el jugador! ¡Prasen! El golpe nacional vino por derecha Y los goles ¡oh! ¡Bien, Roleón! oh... un centro bien Un centro, setenta centros, todo es mal, boludo. No me van a patronar. Ya me dejo de... ¡Saltay! ¡Cabeciabriasco! ¡Por favor! ¡Bien, Pabón! Un centro bien, te lo pido, por favor. Le pegó mal Ramón. Todo lo centro mal, todo lo centro mal. Pero ahí estuvo bien el centro, mirá. No estuvo bien, terminó un gol. No, pero... Y bueno, listo, entonces no estuvo bien. Si está bien, terminó un gol. Y Vázquez que tiene menos gol que Soldá, ¿no? Cinco goles o Soldá, Vázquez ninguno. Es increíble. Lo corré del lugar. No me parece muy acertado, pero bueno. Obviamente que Boca tiene variantes y... ¿Cuánto va de partido? Sesenta minutos. Sesenta minutos tuvimos pasando un gol al patronato. No se lo pudimos hacer. El técnico ve que Pabón y figura por izquierda. ¡Pumba! ¡Vamos por la derecha! ¿Para qué? ¡Ah, es verdad! Se va, Pabón. Yo, pregunto. Sí, Cristian. Le dijeron, debatas de este torneo. La verdad te aplaudo. Bien, Pabón. Y la verdad no entiendo el cambio. No, yo tampoco. Y la verdad no entiendo el cambio. Y la verdad no... Bien, Pabón. No querés jugar y jugás igual, viejo. Le estás ando así, Villa, así. No quiere... El pibe... No quiere jugar en Boca desde la final de Madrid. Y sigue jugando y es figura. Así, Villa, así. Bien, Pabón. No entiendo el cambio. La verdad es que este técnico. Es así. Jugamos para que vaya a buscar esa pelota a Ramírez. Atención donde está Ceballos. Se viene Boca. Se viene Boca o Ceballos. En centro. ¡Bájale! ¡GOL! ¡Las putas! ¡GOL! 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 ¡Bien, Luis Vázquez! ¡Por fin, carajo! ¡Bien! ¡GOL! 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 ¿Cuánto hacíamos? ¡Qué bufa, carajo! ¡Bien, Vázquez! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Momentos parecidos en la reserva! ¡En algún partido! ¡Bien! ¡Esto es Boca! ¡Sale Boca! ¡Bien, Vázquez! ¡Listo! ¡Termino! ¡Vamos! 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 ¡Ganamos después de 10 partidos! 10 partidos sin ganar Boca Primera victoria del torneo Merecido, es merecido Toda la noche centros a nadie Hasta que apareció un gol de 9 ¿Cuánto que no hacía un gol? Un 9 viejo, un 9 El pie de básquet Muy bien Yo ahí dije Menos gol que soldano Bueno, listo Ahí tenés el gol ¡Listo! Señores Nos vemos en la próxima Gracias por acompañarnos Puse a gritar un gol de Boca hace cuanto Que no gritaba un gol, por dios Pero bueno, nada La bataneta arrancó con todo Señores Nos vemos ¡Chau!